De las 19 familias de Quintiruna y Acta que se encontraban albergadas en la Escuela Antonio José de Sucre en La Moravia, 16 abandonaron por su propia cuenta. Remijo Cerda, presidente de la comunidad, indica que es por la situación económica. El asunto es de los compañeros que en este momento se encuentran hospedados, pocas familias de ahí por cuanto se complicó la cuestión económica. Ustedes saben la cuestión de los pasajes, de ir y venir, y también pues son compañeras más que todo mujeres que trabajan vendiendo pues acá en el mercado de plátanos sus maitos, sus chichas. Entonces sí, tienen bastantes hijos y que les salía como alrededor, solo en pasaje de los niños que vienen a las instituciones educativas, siete dólares diarios, imagínense, y de vuelta. Y entonces, y para ellos también, pues para elaborar su chichita, porque compran a veces en el mercado y hacen su chicha para sacar a la venta. Entonces se les hacía un poco complicado y la cuestión económica pues es lo que ha primado en este caso a los compañeros. Y es por eso que han optado por venir en busca de sus, algunos amigos o parientes que tienen y se encuentran hospedados por ahí, hasta que haya alguna solución. Ante la negativa de las autoridades locales de apoyarlos, se han trasladado hasta Quito obteniendo buenos resultados. Hemos tenido respuesta más que toda ya por parte del gobierno, de las autoridades de gobierno. Y es por eso que, bueno, por estos problemas que está pasando el país, parece que tienen prioridad en otras cosas que la nuestra. Pero sin embargo, la semana pasada yo tuve una reunión con el señor delegado de aquí, del MAGAF, el ingeniero Pablo Landívar, en el cual pues en una conversación me indicaba de que había una disposición de ya dar solución, pero no solamente el caso nuestro, sino algunas comunidades de aquí de Pastaza, inclusive de las nacionalidades, porque hay unas escrituras, sobre escrituras y problemas como el nuestro. Entonces, estamos esperando la fecha, no conocemos qué día. Nos dijeron de que más o menos duraba esto unos 15 días, que el lapso de 15 días nos daban el día, la hora que van a venir para acá y ver en qué espacio íbamos a reunirnos, porque íbamos a reunirnos bastante gente. Manifiestan que de no darse una solución que les favorezca, tomarán otras medidas, puesto que según ellos, el terreno de Quinteruna fue adquirido legalmente. Nosotros, esto comunico de que si no hay ninguna solución, yo estoy listo para optar otro tipo de medidas para poder exigir, porque como ustedes saben, nosotros no hemos sido invasores, nosotros hemos sido gente que hemos cancelado en un remate al Banco de Fomento y pues entonces no podemos dejar eso así, o sea que se muera ahí así de fácil, es un dinero, bastante dinero que hemos pagado. Ustedes saben, Sucres, 40 millones de Sucres es plata en aquel tiempo, un dineral. Entonces, yo creo que a debidas cuentas hemos pagado creo el triple por ese terreno y entonces no sería así pues de fácil dejar así nomás. Informa para Zona Visión, Pablo Alascano.